Saludos a todos ya estamos aquí de vuelta en Alien Rage y en esta ocasión vamos a utilizar un mech alienígena aquí hay dos dos pirámides verdes parece que tengo lleno las granadas esto lo sé porque ya jugué un poco un rato esta nueva parte de este episodio y pues me pareció bastante bueno ya que vamos a utilizar por fin un mech una un arma tecnológicamente avanzada que en realidad es de los extraterrestres de estos extraterrestres de este juego y en rara ocasión bueno y como dicen es bastante simple el uso y el manejo de esta arma quizás esto sería uno de los detalles más impresionantes más divertidos de este juego y poder controlar un super mecha definitivamente lo es me encantó bastante nada más que no sé dónde demonios me están disparando ¿dónde diablos me disparan? por allá no 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 eso es lo malo de estas armas hijo de la a buscó a a então a se gastan demasiado rápido y bueno, a pesar de que ya lo jugué no recuerdo muy bien en donde están ubicados todos los enemigos, exactamente de hecho se me pasó un triángulo verde cuando lo jugué me parece, no me acuerdo en fin es bastante resistente la armadura pero tampoco hay que exagerar hay que tener bastante cuidado ah, mierda o sea, este es el problema de este de este mecha que tarda demasiado en cargar pero demasiado una vez que se le agotan las balas luego, no sé dónde diablos promuevan todos los disparos el mismo punto ah, ya, ya vi in más hay más nada aquí y 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 que hubiera sido genial el poder controlar tanques en este juego pero pues al menos el mecha ya es algo y y bueno hasta aquí es donde se llega con el mecha y es bastante excelente la esta parte que pasó me parece un muy buena sección un muy buen detalle de poder utilizar un mecha prácticamente implacable por lo menos porque he estado jugando en desafiante ahí está ahí está el prisma verde y ya tenemos los 33 y vamos a ver si podemos utilizar alguna ventaja del jugador ya se se me abrió se me abrió primeramente aquí el nuevo slot y que le podemos poner dice aquí extra de daño por proyectiles el daño del arma de proyectiles aumenta un 10% eso estaría muy bien extra de daño de energía el daño de arma de energía no cadencia de fuego aumentada la cadencia de fuego en todas las armas del jugador aumenta osea que dispara un poco más rápido que será bueno pues que tenemos acá aumento de munición hace el aumento de munición y esta es resistencia al atordimiento aumento aumento de cargadores sería bueno que también tuviera un aumento a la resistencia de los golpes de los de los balazos de las explosiones como sea sin embargo pues si yo creo que ya está en el atordimiento supongo eso así que en cuanto este nuevo slot pues supongo que le puedo poner el de cadencia de fuego aumentada a todas las armas que a diferencia de estos dos que son por separado un aumento de 10% yo creo que al utilizar cualquier arma al utilizar esta esta ventaja podemos utilizar cualquier arma y pues obviamente aumentando 10% más rápido la cadencia de fuego pues nos beneficiaría porque cualquier arma que tengamos va a hacer el mismo daño de aumento o el aumento de daño que no es exactamente un aumento de daño sino una la patina seguimos con el con el mecha muy bueno qué más ahí podemos ver un tipo de galaxia o bollo de... oh no recargando vamos a ver mierda, por donde nos atacan, por donde nos atacan ah, maldito bien, otro más de estos borros de mierda listo esos son unas... unos explosivos vamos, 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 vamos no, no le hizo nada no es un arma, es más bien como una... esto que estamos viendo es como una... como terraformadora o... una máquina de estas... como un tractor, voy a decir como un volteo, ¿no? como uno de esos camiones no recuerdo que nombre se les da... pero es una de esas máquinas de terraformación me imagino... yo creo que más bien es como un tipo de... oruga para transportar... grandes cantidades de... sea lo que sea es un excelente, muy buena... muy buen detalle bien, ahora hay que ir... hacia donde hay que ir, chicos... no, se puede ir por acá, obviamente tal vez se puede cruzar ese puente... digo, este... ¿sí? si se puede cruzar... la... torre caída y se utiliza como un puente... muy padre, muy... futurista... me ha gustado el juego... aunque, obviamente, como todo juego tiene algunas cosas... erradas... o que no me gustan pero, en general, es un muy buen juego... no sé por qué no tuvo tanto éxito... un pequeño problema... de seguro... en pequeño se refiere a gigante... a un pinche robot gigante... etcétera... si, ahí está... un puto gigante robot... jajaja... 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 prototipo de Sector GX7... jajaja... 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 Mierda, conchola Estoy haciendo algo No tengo ni puta de ver como diablos Todo bien Ah, vaya, lo logré Pues sí, estuvo fácil Yo sé que iba a estar más difícil Excelente Pues como lo dije, me imaginé que iba a ser gigante Un gigante mecha Y pues ahí tenemos Las ventajas y puntos No estuvo nada mal Este episodio Bastante entretenido No hubo muertes a lo pendejo Pues nos vemos en el siguiente video Que ya casi se acerca El final de este De esta larga serie de Alien Rage Let's Play Nos vemos en el siguiente video